Si tú quieres bailar, vamos a bailar, si tú quieres gozar, vamos a gozar, dile un palazo pa'lante, no te me quede atrás, dale a la cintura y tu veera. Sacude, 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 sacude lo más, con la pompe pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, sacude, 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 sacude lo más, con la pompe pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Oye tú muchachita, dime cómo te llamas, vente conmigo a la pista o si quieres vente a mi cama, esto está duro, pero contigo me pongo a bailar hasta el mil y yo sigo babeando la calle por esa cadera, siente mi feeling como se va a hacer. Si tú quieres, te invito, si tú quieres, vamos a bailar, si tú quieres, vente conmigo que hoy vamos a gozar. Si tú quieres, te invito, si tú quieres, vamos a bailar, si tú quieres, vente conmigo que hoy vamos a gozar. Si tú quieres bailar, vamos a bailar, si tú quieres, vamos a gozar. Dime un paso pa'lante, no te me quede atrás, dale a la cintura y tú verás. Sacude, 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 sacude lo más, con la pompe pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, sacude, 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 sacude lo más, con la pompe pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dime que te quiero ver bailar la noche entera, háganmelo suave, háganmelo lento, nena, rompe la cadera que esto ya se puso bueno, tú con tanta culpa yo que ando sin freno. Esto se baila así, con la pompe pa' atrás, si quieres lo baila conmigo, tú decides de que dónde vas, lo hacemos a mi manera, yo te pido y tú me das, cintura, 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 cintura que no hay más na'. Si tú quieres bailar, vamos a bailar, si tú quieres gozar, vamos a gozar. Dime un paso pa'lante, no te me quede atrás, dale a la cintura y tú verás. Sacude, 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 sacude lo más, con la pompe pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Sacude, 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 sacude lo más, con la pompe pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Yo, yo, yo William, Oscar y Alain, los fui. Si tú quieres bailar, vamos a bailar, si tú quieres gozar, vamos a gozar. Dile un paso pa'lante, no te me quede atrás Dale a la cintura y tú verás Sacude, 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 sacude lo más Con la pompa y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Sacude, 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 sacude lo más Con la pompa y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás